Me llamó, entonces me dijo por mi número, pues le dije estoy aquí, soy yo. De ahí me dijo cómo estaba el clima, si había venido acompañada de alguien, qué tiempo esperé. De ahí, ya nada más y me llevó y me dijo eso. Me preguntó todo lo personal, todo lo contesté. Luego de eso me dijo que me faltaban definiciones, me preguntó esas tres definiciones que le dije. Hola Rosa, buenas tardes, ¿cómo estamos? Bien Fernando, un gusto conocerte en persona, yo siempre te veía por YouTube. Sí, platicar con nosotros. Bueno, fuera que estas entrevistas se pudieran hacer en persona y darnos un buen abrazo, ¿verdad? Porque sí se necesita en este proceso un fuerte abrazo. Rosa, ¿de dónde nos acompaña? Bueno, yo de San José, California. San José, muy bien. ¿Y cuánto tiempo tardó en llegarle su entrevista en San José? Bueno, yo me presenté, puse mi aplicación enero 6 y me llegó, no hice las huellas y me llegó la cita para el 5 de mayo. El 5 de mayo, muy bien. ¿Le llegó la cita el 5 de mayo o el día de 5 se tenía que presentar? La entrevista. Ah, ok, muy bien. ¿Y cuánto tiempo tenía de residente cuando sometió su aplicación? Bueno, yo ya 10 años, Fernando. ¿Lo hizo antes de cumplir 10 años o después de cumplir los 10 años? Ya cumpliendo los 10 años, el año pasado cumplí. Ah, ok, muy bien. Entonces, ¿sí alcanzó a renovar la tarjeta o pidió una extensión? Pedió una extensión. Ah, muy bien. Entonces no tuvo que pagar la renovación. Digo, mejor lo meto a la ciudadanía. Sí, es que yo me había presentado ya en el año 17 o 18 por ser esposa de un ciudadano, pero la verdad no me preparé mucho, solo en las preguntas cívicas, la sabía leer y escribir, pero las definiciones no estaban. Y en las preguntas personales igual me quedaba así. Entonces, las dos veces no la pasé. Sí, yo presenté en el 2018 y no existía nada de esto que ahora nosotros tenemos. O sea, no había el curso, no teníamos todos tus videos de cómo es la preparación. Y yo recuerdo que cuando yo fui a mi entrevista en el 2018 me sorprendió. Dije, ah, o sea, todo esto. Fueron rápidas, pero preguntas que yo no esperaba que me hicieran. Entonces de ahí surgió la idea de todo esto. Pero bueno, qué bueno que se animó de nuevo. ¿Qué le hizo animarse de nuevo? Antes de continuar con esta gran experiencia, recuerda que si a ti te gustaría estar bien preparado para tu entrevista, así como lo hizo esta persona, te puedes preparar con nuestro curso en nuestra página cursosconfernando.com. Es en el único lugar que puedes adquirir nuestro curso. Ahí vas a encontrar toda la información de qué clases vienen, qué prácticas, cuánto cuesta. Así que si tienes preguntas, visita nuestra página cursosconfernando.com y ponte a estudiar ya. Muy bien, continuemos con esta gran experiencia. Es que toda mi familia es un ciudadano, si me faltaba a mí, ¿no? Entonces me decían mamá, se meten esa aplicación. Yo le decía, ay, no sé, hijo, no sé qué hacer. Entonces yo compré el curso. Yo tuve la primera entrevista el 5 de mayo, pero también me toqué de nervios. Le decía al oficial que por favor me repitiera la pregunta. Era tan sencilla. Lo que me había preguntado es qué hacía yo en la vida. O sea, ¿qué hacía? Acá te dedicas. ¿Qué haces para un día? Ajá, ya. Entonces yo me quedé así ansiosa, nerviosa. Y no podía casi preguntarle porque también el oficial estaba traineando a otra persona. Entonces quizás tenía intimidante, sí. Sí era intimidante, sí. Claro, sí, sí. Entonces ya me fui desilusionada, pero sí me tomó las seis preguntas cívicas. Me hizo escribir, me hizo leer, pero ya ve que en lo personal ya no di. Y ya me dijo, y acá no más para la próxima. Entonces ya volví a una próxima, esperé otra cita que me llegó para el 10 de julio. El 10 de julio. Claro. Entonces ahí es donde yo compré ya el curso, porque con la primera entrevista yo no había comprado el curso. Yo compré el curso en julio, en junio. Y ya pues ahí me preparé y usted me dio más seguridad. Mira, yo practicaba y practicaba con usted en la computadora, en el celular. Entonces eso me hizo sentir así, no tan nerviosa, porque iba muy ansiosa siempre, los nervios. Claro, no solo yo, todo el equipo y todas las personas que le mandamos la buena vibra, ahí estamos presentes con usted y cuando ustedes aprueban nos ponemos bien contentos y cuando no aprueban también nos da tristeza, pero también decimos hay que seguir luchando. Y me da mucho gusto que usted haya seguido luchando, porque hay personas que no pasan la primera y no quieren saber nada más de este proceso. Es un golpe tan fuerte, una disilusión tan fuerte que no quieren saber, pero hay que seguir intentándolo porque el que se daña al no seguir es uno y el que se beneficia al seguir es uno mismo también. Y a su familia también, claro que sí. Entonces yo siempre practicaba, porque ya las preguntas cívicas las sabía ya hace mucho tiempo. Yo en el año 15 lo estudié y estudiaba las tres, las tres respuestas. Y después me dijeron que no, era una de ellas, no las tres. Entonces yo me aprendí todo de eso. Y ya cuando fui a la segunda entrevista, pues me dijeron que ya no me iban a preguntar las seis preguntas cívicas, tampoco leer, escritura. Solamente se iban a enfocar en lo personal y en la N-400. Ya, entonces ya. Bueno, pero de todas maneras eso era lo que usted había fallado ya en tres ocasiones. O sea, ¿verdad? ¿Usted piensa que si hubiera tenido el curso en la primera entrevista la hubiera aprobado? Sí. Sí, sí. Yo la quise comprar en febrero, pero como yo estudiaba por YouTube nomás con ustedes, entonces yo dije, no, no creo que no sea posible y todo. Pero después se escucharon muchos, muchos testimonios, pues, que habían comprado el curso y que él era mejor con el curso, ¿no? Estudiaba, no como en YouTube, que se estudia y se pasa a algún comercial o pasa a algún cambio acá. No, todo está así, ¿no? En orden, sí. En orden, ¿no? Yo no iba estudiando así y así. Y entonces ya dije, no, voy a comprarlo. Y ya, pues, lo obtuve en junio. ¿Y qué le parece? ¿Sí hay diferencia? Claro. ¿Sí es sustancial la diferencia entre uno y el otro? Sí, Fernando, sí. Y ustedes lo bueno que, cómo lo hacen, cómo enseñan, sí. Carlos también, con ambos estudiaba. Y las definiciones también, sí me preguntaron seis definiciones. Ay, Dios mío. ¿En esta entrevista? A ver, a ver, sí, cierto, porque estamos hablando de otros. A ver, vamos a ver qué pasó en esta entrevista. ¿El oficial la llama? ¿Va usted a la oficina? Sí, me dio un número. Me llamó por ese número. Entré, fue mujer. Esa vez, la tercera, o sea, la segunda vez fue mujer. Me llamó, entonces me dijo por mi número, pues, le dije, estoy aquí, soy yo. De ahí me dijo cómo estaba el clima, si había venido acompañada de alguien, qué tiempo esperé. De ahí, este, ya, nada más y me llevó y me dijo eso, pues, ya sé que solamente me iba a preguntarlo. Ya las definiciones me las preguntaron en la primera, en la que no aprobé. Ajá, sí. Pero en esta segunda, última entrevista, en la cual sí aprobó, le preguntaron definiciones. Tres. Tres. ¿Recuerda cuáles fueron? Eh, wepe, era eso de qué es wepe, qué es oat, oat. Oat, ajá, ajá, oat, juramento. Oat, allegiance, algo así, allegiance. Oat of allegiance, ajá, juramento de lealtad. Ajá, y que es claim. Y que es claim. ¿Recuerda qué respuesta usted dio en Oat of allegiance? Eh, ahorita es, um, be loyal, y hasta me olvidé. Ajá. No dijo, is a promise to be loyal to the United States? Ah, sí, sí. Esa fue la que dijo. Es que se pone muy nervioso. Se pone nervioso hasta cuando están hablando con nosotros en la cámara, de repente hay personas en los comentarios que dicen, eh, Fernando a veces les tiene que sacar las preguntas y las respuestas. Es que, amigos, es, les da nervio venir a contar su experiencia también. No hay personas, no todos nos sentimos bien cómodos enfrente de la cámara. Vean mis primeros videos de YouTube y yo estoy súper nervioso, tartamudeando, redondante, estoy, eh, me repito lo mismo dos, tres veces porque no es sencillo. Eh, pero bueno. Entonces, en esta entrevista empezó, hizo el juramento y se fue directo a las preguntas personales. Sí, me preguntó todo lo personal, todo lo que contesté, luego de eso me dijo que me faltaban definiciones, me pregunté esas tres definiciones que le dije. Pero cómo, a ver, cómo le dijo, le voy a hacer tres definiciones o dijo vamos a preguntar la N-400. La N-400 y de la N-400 me dijo qué cosa era, qué era este de los, eh, not file también ahí está, not file porque yo no había pagado en la primera, no había hecho mis impuestos. Como me la, me la extendieron para mayo, ya vi que antes era en abril y a mí me la dijeron todavía para mayo. Cuando fui en la primera entrevista, también eso vio que yo no había pagado mis taxis. También quizás eso, como que algo también tenía que ver, ¿no? Sí, sí, eso. Muy bien. Y de la N-400 se las hizo todas, ¿les aceptó, le aceptó las, las definiciones? Sí. Qué bien. Y luego entró las de Yes porque ahí es donde le preguntó que era Out of Legends. Yes. Eso no, me preguntó como unas 12 a 10, no todo. Ok, de la N-400. Sí, de ahí ya se fue a lo de decir Yes, Yes. Y luego le hizo firmar en la tablet. Eh, la tablet ya, el botón rosado ya, yo dije, bueno, ya pasé. Qué sintió, Rosa, después de tres intentos. Pero hubo un problema, hubo un problema después. Porque me dijeron que porque tenía nueve años de casada y como tenía hijos de 40, que tenía que presentar las partidas de ellos. Y usted decía siempre muchas veces que debíamos tener las partidas de nacimiento por si acaso, pero pues yo dije, a estas alturas de mi vida que me van a pedir. Y me la pidieron, las tuve que traer desde, o sea, mandar desde Perú, ¿no? Que me las enviaran, que las escanearan, que las traducieran en inglés. Presenté todo eso y recién juramenté el viernes 8 de septiembre. Pues muchas felicidades, Rosa. Me da mucha felicidad, sobre todo porque no fue fácil este camino. Amigos, todos tenemos diferentes situaciones. Algunos nos ganan los nervios, a otros nos gana el no saber inglés, a otros no poder con la memoria. A veces hay situaciones de que no podemos consumir documentos y nos estresamos y no queremos saber nada. A lo que yo veo aquí con Rosa es una historia de motivación en cuanto a este proceso de ciudadanía. ¿Por qué? Porque no la pasó dos veces, después recobró la confianza. No la pasó de nuevo, se preparó mejor, después le pidieron más información, se puso a conseguir la información y lo logró. Entonces, muchas gracias por su historia, Rosa. Es una historia de que debe de motivarnos a todos los que estamos haciendo diferentes cosas en la vida, no solo lo de la ciudadanía, pero más a las personas de la ciudadanía. ¿Qué le puede decir usted a las personas que les entra ese nervio, ya no quieren seguir con este proceso? ¿Qué les puede decir ustedes? No, que sigan, que sigan adelante con el intento, sí se puede y con la ayuda de ustedes, pues sí, se sienten más una confianza, más tranquila. Yo fui más tranquila, fui, sí, como si estuviera con usted, la verdad. La entrevista es como si nosotros la hubiéramos hecho, la entrevista, ¿no? Porque pues yo siempre hacía las prácticas, así que usted preguntaba y dejaba en vista y yo contestaba. Y así sí, ya contestaba. Entonces yo sope que fuera más tranquila, yo fui y todo, pues yo sí me sentía segura que sí la había aprobado, así que yo solamente tenía que presentar esos documentos porque pues me lo pedían, ¿no? Y ya, sí. Pues muy bien. Es que andaba ahorita ella, amigos, batallando porque no se podía conectar a internet y todo, pero así con lo que ella la caracteriza, seguir luchando, luchó para venir a contar su experiencia y lo logró. Muchas gracias por su experiencia, Rosa, que vean cosas muy buenas para usted en este país, que siga progresando y que siga triunfando acá. Le mando un fuerte abrazo a usted y a su familia. Gracias, Fernando. Muchísimas gracias. Y gracias a todo el equipo de ustedes. Muchas bendiciones. Igual para usted. Un fuerte abrazo. Chao. Bye. Si encontraste que esta experiencia te ayudó en tu preparación, recuerda, ayúdanos dejando tu like. Además de dar tu agradecimiento, esto ayuda a que le llegue este video a más personas que están en el proceso de ciudadanía. Y también no olvides suscribirte y encender la campana para que no te pierdas ninguna de las experiencias. De todas las experiencias siempre aprendemos, nos inspiran y nos motivan a seguir en el proceso. Entonces, no olvides suscribirte a este canal y encender la campana. Nos vemos en el próximo video. Chao.